Bien, vamos a hacer una copia de seguridad para nuestra web. Es facilísimo, ya veréis. Nos vamos a cPanel, dentro de nuestro BANA Hosting, aquí en Files pone aquí Backup, le damos a Backup, y es tan fácil como donde pone Full Backup, le damos a Dolan Full Account Backup. Sería para hacer un backup de toda la estructura de páginas web de clientes, de cosas que tengamos ahí, todo lo que sea nuestro directorio raíz de nuestro host, todas nuestras webs. Entonces, haríamos una copia de seguridad de eso. Le damos a Dolan a Full Account Backup, y le decimos Generate a Full Backup. Aquí tenemos backups hechos anteriormente, pues vamos haciendo periódicamente, por seguridad, es importante que lo hagáis. En este caso le voy a dar a hacer un backup del Home, que sería todo, y que nos lo envía a nuestra cuenta de correo electrónico. Le vamos a dar a Generate Backup, y nos dice que el backup está en progreso, cuando este backup esté hecho, porque puede pesar varios gigas, nos enviará un enlace para poder descargar este backup. Como podéis ver, aquí está el backup en progreso, o bien recibimos un correo electrónico confirmándonos que ya tenemos la copia de seguridad hecha, o ya nos aparecerá aquí en azul, lista para descargar. Entonces le damos aquí, y aquí se me está descargando el backup entero de todo el directorio que tenemos de páginas web y tal. Hay plugins para hacer esto, pero esta es la manera que nos viene en el cPanel por defecto, sin tener que instalar plugins. Aquí tenemos nuestro backup descargado. ¿Y qué significa esto? Nos volvemos al cPanel, y aquí nos vamos a ir a Backup Wizard, en el caso de que queramos cargar el backup. Imaginaos que hemos cometido un error, y se nos ha roto la página web entera, y queremos cargar un backup. Pues nos vendríamos a Backup Wizard, y tenemos dos opciones, hacer el backup, que es lo que ya hemos hecho antes, también lo podemos hacer desde aquí. Que nos hace el backup del Home Directory, de la base de datos, las cuentas de email, los correos que tengamos y todo esto. Pero aquí tenemos la opción de restaurar. Entonces si le damos a Restaurar, nos pide qué queremos restaurar. Pues vamos a darle a Home Directory, le damos a Seleccionar Archivo, y aquí tenemos la carpeta del backup. Le damos a Abrir, le damos a Upload, y automáticamente se nos restaura el backup de la página web entero. Y todo vuelve a estar en su lugar. Así de sencillo es crear copias de seguridad y restaurar con el cPanel, sin tener que instalar ningún plugin. Pero si queréis que enseñemos esto con algún plugin, pedidlo en la caja de comentarios, y os lo traeremos en forma de plugin. Desde el propio WordPress poder hacer esto de manera más fácil. Por ejemplo, si queremos hacerlo solo en una página web, poder hacerlo también. Aquí ya tendríamos que conectar cuentas, utilizar el amacelamiento del Google Drive, por ejemplo, entre otras cosas. Espero que os haya servido. Ya hemos acabado. Que sepáis que tenéis un enlace a la comunidad que tenemos de desarrolladores web, donde buscamos gente para trabajar con nosotros. Si tienes dudas, te las resolveremos. Estamos a tu disposición. Y si no estamos nosotros, está nuestra comunidad que resolverá tus dudas. Entre otras, también tenemos plugins gratuitos, plugins premium, plugins muy interesantes, en exclusiva, para que puedas utilizarlos para tu página web. Así que no desperdicies la ocasión y únete a nuestra comunidad ya. Espero que te haya servido. Un saludo, un abrazo, un beso. De todo, os quiero. Hasta la próxima.